Música ¿Cómo estás Rodolfo? Ahí está Rodolfo Moya ¿Cómo estás? Te estás esperando aquí en Concon Dígui muy tarde, ¿no? No, bien, bienvenido a Concon, pues amigo ¿Cómo estás Rodolfito? Bien, todo bien Rodolfo Moya aquí con nosotros en Converse y Picoteo Nos citaste, ¿por qué nos citaste en este lugar? Porque este creo que demuestra uno de los lugares de áreas verdes deportivas de acá de Concon Sé que es un buen lugar, aquí entrenan muchos clubes del fútbol profesional Y creo que se mantiene bien, creo que es de los lugares que hay que cuidar aquí para el deporte comunal Oye, te veo haciendo jueguito, con la pelotita no la dejáis, ¿eh? No, sí, algo queda todavía ¿Algo queda? Pero ya cada vez me cuesta más, ya juego en el fútbol amateur Ya estoy jugando acá en Concon, pues me he vuelto a mi club Benami Así que eso es lo que me tiene más contento Oye, y ni jadeando, ahí estaba haciendo unos jueguitos, lo viste bien de lejos cuando venía ni jadeando Yo me mando uno de esos y todavía algo queda Vamos a ver si es que podemos ¿Queda o no? Ahí algo, algo no La última oportunidad A ver, última oportunidad No, está bien No, está bien Digamos que estáis sin ropa deportiva Está un poquito apretadito Estilo Noche de Bruja No, estamos bien Estilo publicista Bien, trabajando con mi agencia de publicidad Tengo mi agencia de publicidad aquí en Concon, que se llama El 9 La verdad que me tiene muy contento Estoy feliz con esta agencia Ya llevamos prácticamente un año y medio en el aire Estamos trabajando con empresas grandes de acá de Concon, de la zona Y la verdad que también con el tema hoy día El proyecto que a mí siempre me ha encantado Y en el cual yo siempre me he proyectado Que sea un servidor público Hoy día vamos lanzado a concejal Aquí en Concon Tenemos un gran equipo detrás Y la verdad que estamos proyectando un mejor Concon Así que eso es lo que estamos hoy en día Oye, y que eso es lo que está haciendo hoy en día Rodolfo Moya Después del retiro Eso es lo que está... Bueno, la verdad que generalmente se habla de que el futbolista pasa un momento medio depresivo Después del fútbol Es que es una jubilación Es como terminar un romance Es terminar un matrimonio Te das cuenta de que nunca más lo vas a poder hacer Porque al final de repente a lo mejor muchas veces Si es que lo quieres comparar con un amor Termina una relación y a lo mejor el día de mañana puedes conocer a otra persona Aquí dejas de jugar fútbol y nunca más vas a jugar fútbol A lo mejor puedes ser técnico en algún momento Pero ya no es lo mismo ¿Qué te llevó a decir ya colgamos los botines? Dejamos esto acá, nos dedicamos a otra cosa? Mi hija, mi hija Yo siempre me he movido por mi hija De hecho Le dije Cuando me ofrecieron de Antofagasta Mi hija fueron las primeras a no ponerse y decir Papá, para eso estudiaste Para eso eres una persona profesional Entonces nosotros queremos que ya te quedes con nosotros He estado siempre fuera Y ahora ya depende de ti nomás Entonces le hice caso Fue lo mismo que pasó cuando yo llegué a Colo-Colo También estaba a punto de irme al equipo del NECAX, al Atlante Y esa vez había ido la reunión con ella Y también obviamente ya estando a un paso Y solamente con lo que faltaba era la firma Decliné la oferta y al final me quedé en Colo-Colo Por el amor a mis niñas En este caso No me gusta separarme de ella Yo creo que ¿Y te emociona? Sí, porque creo que la mayor inversión que yo he hecho en mi vida Es el amor de mis niñas ¿Te emocionan también? Sí, me emocionan a mí Para mí es lo único que tengo Y es por lo que doy toda la vida por ellas Oye, pero qué lindo lo que dijiste La mayor inversión en mi vida No muchos lo piensan así Sí Te felicito, te felicito porque realmente una palabra Cada uno atrae y capta una palabra nueva de todos los invitados Esta tú la dijiste Yo hice una inversión, la mayor inversión del amor con mi hija Sí, estamos felices Yo vivo una semana con ella y una semana viven con la mamá Soy un papá presente, siempre he estado con ella ahí al lado para lo que me necesiten Con la mamá nos llevamos bien, no tenemos ningún problema Ellas tienen una familia ya constituida Y ningún problema Hacemos todo lo que es de nuestras hijas Así que mis hijas también tienen una hermana También la Laurita que la queremos harto Entonces yo al menos la quiero harto en la casa Siempre ahí está con ella Así que feliz Lo bueno Rodolfo que fue una jubilación amorosa Porque te jubilaron tu hija No te jubiló un defensa No te jubiló alguna lesión Eso fue lo bueno Sí, pero después llega un momento que pasa un año Y tú decís ya voy de vacaciones Y pasa un año ya, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y ahí empecéis con incertidumbre ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Iré a ser bueno? ¿Lo iré a realizar bien? Y quieres levantarte a trabajar Y no estás contento Ningún día estás contento porque tú quieres llegar a la cancha nuevamente Siendo que a lo mejor el retiro fue por opción mía Después igual lo echas de menos Y en un momento cuando a lo mejor tratas de volver ya es tarde Pero lo que te digo Llegó un momento en que dije ya Ya dejé el fútbol Ahora me mentalizo Empiezo con mi agencia de publicidad Con el 9 Y le damos para adelante Pues afortunadamente Como te digo hemos estado bien Hemos estado con la empresa de acá de Concon Ya estamos trabajando con ellos Y ahora para lo que es la campaña publicitaria A mí me ha servido un montón Yo soy como diplomado community manager Entonces lo que más hemos trabajado es la parte digital Entonces eso es lo que más creo que nos ha dado un valor agregado a nuestra campaña Oye me tiene loco la manguerita Está fresquito Está fresquito pero me tiene loco la manguerita esa En cualquier momento llega para acá y nos moja toda Sí, no pasa nada Para que vea aquí está bien rico, está bien cuidado Saludamos al jardinero Es el que riega, ¿no? El jardinero del fondo colmito Ahí está Un robot Un robot Bueno, aquí está el cementerio El cementerio de Concon El que está allá arriba Ahí está ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú subes por ahí? Ahí hay un camino Y arriba de esas torres Allá donde están los árboles en la punta Está el cementerio de Concon Y el otro es el cementerio parque No, aquí se entra, aquí al frente Ahí está el caminito, mira Eso Ah, ok, ok Ahí al frente se viene por el camino Y subes para allá Este es el cementerio parroquial de Concon Digamos que este sector, este campo deportivo Que agradecemos a la gente del campo El complejo deportivo Colmito Que nos facilitó las dependencias Es que al lado de una transnacional, ¿eh? De una embotelladora muy conocida a nivel mundial No vamos a decir el nombre Pero que... Pero la roja Pero es roja Es roja La que más pierde... Ahora si nos da ceba Vamos a ir para el lado Vamos a agarrar una botella Permiso y sacamos Bueno, de allá venís del... De allá venís de... Mucha Millennium Colmo Fuertaguayo Los Pinos Todo eso es de tu distrito La cantera Todo eso es de Concon Después de aquí En un momento aquí estaban los olivos Fuertaguayo Fuertaguayo ¿Me estáis hablando? No, si Fuertaguayo está aquí A dos minutos acá Pero está el puente Yo me he ido por dentro y... ¿Conoces el puente Colmo? El puente de Colmo ¿Y Fuertaguayo está más allá? Hasta ahí llega Concon No, pues Fuertaguayo está de ahí hacia arriba Sí, por eso te digo Desde ahí hacia arriba Pero hay un puente que se llama Fuertaguayo ahí Eh... Parece que sí Sí, pues justo está en la vuelta Ya, porque nosotros sabemos el puente Colmo Esto se llama... City... Sí Bueno, de ahí va a entrar el Carmen El Carmen, la Balmera Concon Las... Empezamos a nombrar por calle 1, calle 2 Lo que era Estamos allá Y vamos allá Después tenemos la Costa Tenemos Concon La Boca, la Amarilla La Negra, Las Bama La Mansilla O sea... Caleta y Querilla Cruz de Yates Lilene Y después para allá Están los Piqueros Cochoa Y ahí estáis Papi Arriñaca Y por arriba tenemos Bosque Montemar Loma La Vía Primavera Bajando Vía... Con Condoa Con Cagua Caleta y Querilla Viniendo cerrando para acá Caleta y Querilla Con Consul La Progreso Vista al Mar Las Gaviotas Las Canchas de los Cururos ¿No? Todo Aquí una clase geográfica Con el profesor de Historia El señor Rodolfo Moya Ex futbolista profesional ¿Qué manera? Te conocí toda la calle Es que lo que pasa es que Toda la vida he vivido acá Entonces recorro todas las calles Todos los días Tengo amigos, familia En todos los sectores Tengo hermanos en Fuertaguayo Tengo hermanos en la Villa Primavera Tengo hermanos en la Villa En Conconsul En Los Romeros En Caleta y Querilla Tengo familia En todos los sectores de Concon Entonces la verdad que Amigos Uno recorre todo Concon Rodolfo Tú me hablaste de la Playa Amarilla Playa La Boca Cuando estabas en el extranjero jugando ¿Te acordás de tus playas? Porque digamos En el extranjero donde tú jugaste Habían otro tipo de playas Paradisacas también Pero ¿Te acordás de esas playas? Oye, prefiero mil veces La Playa Amarilla La Playa La Boca ¿Te pasó por ahí? Mira, yo la verdad que No sé qué tiene Concon Pero Concon te engancha Te amarra Y no te suelta más Las personas que llegan a vivir a Concon Les encanta La tranquilidad La pasividad Cómo son los amigos Cómo son los vecinos Todos hablan Todos comparten Y la verdad que Eso es lo que yo creo Que llama la atención A toda la gente Que se quiere vivir a Concon Porque al final El día a día Es hermoso Tenemos una calidad de vida Hermosa Y no hay que perderla Oye, mira Estamos grabando aquí Por el Facebook online De Rodolfo Moya A ver ¿Qué dice la gente? A ver, puros dedos para arriba A ver, puros me gusta Ahí estamos con Rodolfo Moya Mira Camarita, ahí está Estamos por el Facebook De Rodolfo Moya Transmitiendo en vivo Dice Viene hermanito Tira para arriba Jorge Díaz Dice Está viendo Diego Rojas También está viendo Karina Vicencio Rodrigo Córdoba Kempler Está viendo Artos Pedro Morales También está viendo Pedro Morales Pedro Morales El seleccionado chileno Pedro Morales ¿Poke? ¿Poke Morales, no? Ahí mismo Guachipato Guachipato Ahora en Europa Juego con Pelegrini Ahora está en Estados Unidos Le sigo todo Pedrito, usted sabe que lo sigo Ahí te está saludando Rodolfo Moya Estamos en vivo Mira Hay varios jugadores más también Tenemos varios exjugadores Compañeros Ahí estamos con la camarita Mira Ahí está transmitiendo en vivo A través de su Facebook Rodolfo Moya Y qué más dice por acá Más arriba Está Morales Está viendo A lo mejor no está entrenando Morales Está con descanso Morales, ¿no? Debe estar capaz Que está en la hora De la colación Está en la hora De la colación Morales ¿Dónde está jugando? En Canadá En Canadá Pero pertenece a la MLS Algo así Oye, la caprichosa se nos va No sé Esta es la que dieron Oye, ¿vamos a hacer un corte? Hacemos un cortecito Porque estamos con gentileza Los González Tú sabes que Los González Es una amplia gama De distribuidores De carne, queso Trambería Lácteos Congelados Y lo mejor de Los González Viejo Es la atención Y los precios Bueno ¿Se aparece entonces? ¿Eso qué es lo que es? Los González El comercial Los González ¿Es como Restaurando en Chicha Aquí en Concord? Una cosa así Restaurando en Chicha Restaurando en Emeterio Algo así también Buena calidad Bajo precios Buenísimo Y gracias a Los González Vamos a ir nuevito al Quincho Porque ya se está Nuestro cocinero Lo vemos allá de fondo Está preparando todo eso Mi compadre Mi compadre Dicen que es bueno para la parrilla Él me dijo Rorro Yo lo único que te pido Es carnecita Porque en la parrilla Me manejo mejor que en la cancha Y a pura sal Y a pura sal A pura sal Nada más Solamente Y Converse y Picoteo Que es lo primordial Eso es lo que vamos a seguir haciendo ahora Ya pues Hacemos un corte Aquí en Converse y Picoteo Ya volvemos Espérenos Sabemos que Los González Reúne a la familia Sabemos que Los González Tiene los mejores precios Sabemos que Los González Tiene la mejor atención Usted vaya a toda la sucursana A nivel nacional Quinta región Y país de Los González Porque Los González Tiene la especialidad La especialidad de la atención Precios Y por supuesto La tradición Todo en quesos Con Los González En Farmacia Daniela Procuramos brindar A cada cliente Confianza y calidad En cada uno De nuestros servicios Ofreciendo siempre Las mejores alternativas En la importación De medicamentos Y recetario magistral Cumpliendo con los estándares De calidad Que exige La normativa vigente Estamos ubicados En Avenida Portugal Dieciséis Metro UC Fono Veintidós Veintidós Veintinueve Sesenta y nueve E-mail Farmacia Daniela Arroba Gmail Punto com Horarios de atención Lunes a viernes De nueve a catorce Treinta Y de quince Treinta A diecinueve Treinta Horas Oye Ya estamos en el sector Del quichito Mesita Piolita Gentileza Alon González ¿Qué le pediste Alon González Acosta? Llegó lo que tenía que llegar Costillar Costillar Por el lado huesito Para que no se queme Ya Ahí por el lado huesito Para que no se queme Para que no se queme Está ahí Costillar Pollito Es el pollito ¿Qué más tenemos ahí? No, ya está Infaltable ¿Las Long y Juay? Sí Infaltable Oh ¿Y todo eso pediste? No, eso es poquito Mandaron el doble Tenemos que hablar A los jardineros Tenemos que hablar A la gente de la empresa Que hay que estar al lado A mi papá Que nos va a venir A ver del cementerio A todos ellos A todos ellos que darle Así que está bien Dejemos, pero eso lo dejemos Para más rato Y entonces vamos a Ahí dejó para más rato Uy, tiene harto Uy, hasta carne Sí, está bueno Harto de todo Y también Salsita, trajeron sal Trajimos sal de allá De los González Sí, trajeron sal Tranquilo Ahí está, sal de los González Usted puede, ahí a gusto No, ya estamos No, ya estamos Nomás Si ahora hay que conversar Esto se queda aquí Y se quema solo Estamos en el sector Sector parrilla Sector de la parrilla Aquí donde Rodolfo Moya Dicen que se la juega ¿No se la juega en la parrilla? Sí, me la juego Me gusta, me gusta estar en la parrilla Lo que sí me gusta Tener todo a mano Ya Como qué Bueno, yo vivo solo Yo vivo solo Entonces Ahí está la herramienta No son los zapatos de fútbol Pero son la herramienta Pongas un poquito más acá Estamos ahí Con la camarita Que se está yendo para allá Rodolfo El tema pasa Porque cuánto se llama En el Como yo vivo solo Le digo a mis amigos Que cuando llegan a mi casa De autoservicio No me pidan que yo lo atienda No me pidan que le pase un vaso Que le sirva No, porque al final Si estoy en la parrilla Estoy haciendo cualquier cosa Al final no voy a disfrutar nada Entonces A mi casa Todas las personas que llegan Saben que están en su casa Entonces autoservicio Hacen lo que quieren Y yo me dedico solamente A lo que es la parrilla Así que no tenemos problema Y como son siempre Es pura familia La que estamos en la casa Amigos de toda la vida Así que Amigos ¿Cuándo se van a poner con un asadito? Hace rato que no echamos humo A los amigos de Rodolfo Moya Sí Hace rato que no echamos humo Ah sí Hace rato que no echamos humito Muchachos ahí en la casa Oye Costillarcito Pollito Pechuguita ¿Te gusta la pechuga? Sí Bueno cuando jugábamos Cuando jugábamos Yo siempre hacía los asados En todos los equipos que jugué En todos lo hacía Me acuerdo que una vez Lo que más tuve Fue tres parrillas en la Universidad de Chile A cargo Ya Pollo y dos carnes No sé cómo lo hice Pero todos decían que salió bueno O sea Esto es una majamama al lado De la asado Ojalá que Sí Vamos bien Esto es una majamama al lado De la Universidad de Chile Oye ¿Los futbolistas son muy buenos para la asado? Mucha como todos Porque si todos estamos esperando el fin de semana Yo veo a mis amigos en Facebook Y también en todos lados Llegó el fin de semana Y hagamos un asadito Llegó el día miércoles Acortemos la semana Entonces creo que Lo que pasa es que el futbolista se sabe Que hacen las cosas Porque como es una persona pública Todos están preocupados de él Pero yo creo que muchas veces Un futbolista hace menos cosas De lo que hace cualquier profesional Porque al final muchas veces Yo me encontré con gente profesional En algún carrete En alguna biblioteca nocturna Y nosotros ahí ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Vamos a pedir la producción Que vamos a servir un poquito de vida Sí, por favor Bebida Esto es bebida No es champán Sí, tenemos que volver a la casa Hay que manejar ¿Cómo eso? ¿Biblioteca nocturna? Por favor, párate en Batuco ahí Párate en Colmo Párate en Fuertaguayo Y dime por favor ¿Qué significa esa biblioteca nocturna? Yo creo que muchos amigos futbolistas Que te están viendo ahí en Facebook No, sí saben Ellos saben ¿Qué es lo que es una biblioteca? Está sapeando Rolfo Moya Cuénteme un poco ¿Qué es eso? ¿Biblioteca nocturna, Rolfo? Nosotros decimos Cuando vamos ahí Muchachos ¿Quién va a ir hoy día a la biblioteca? ¿Qué libro vamos a leer? El libro rojo de Jack Está bueno ¿Puede ser? Está bueno Salud, Rolfo Salud Salud Vamos a salud Camarita ahí Y a la gente que te sigue en el Facebook Porque Rolfo Moya está transmitiendo En vivo por su cuenta de Facebook El tan conocido Facebook Line Que hay algunos Hay algunos que todavía en su teléfono No lo pueden captar Porque quizás son de otro modelo y todo Pero los que tienen un modelo avanzado No En ese caso digamos que Rolfo Moya Tiene un Xperia Selfie Pro Cam Electro One No, pero ese no es mío Ese me lo prestaron Yo tenía uno Que había comprado recién Porque como yo soy publicista Trabajo mucho con el tema de las fotos Nosotros hacemos una producción Un evento Y tenemos que sacar fotos Entonces me preocupé Que mi teléfono tuviese la mejor cámara Y me duró un mes Y ahora lo mandé a arreglar Me dijeron Sale tanto Paqué la reparación Lo llevaba Se me cayó este teléfono Voy para allá y me dicen Son 150 mil pesos Pues la reparación Ah, qué lindo Y le dije No, ¿sabe qué? Déjelo allá nomás Y me quedé con este Así que Tenía uno Y las fotos son No sé cómo estará la transmisión muchachos Pero las fotos son malísimas ¿Qué dice la gente? Nuestro productor ¿Qué dice la gente? ¿Está apoyando a la gente? Está acá Estamos haciendo deditos Están viendo ahí Natalie Natalia Varela Suazo Daniel ¿Pero qué dicen? Comentan algo, ¿no? Hasta el momento están comentando Comenten ahí Hacen deditos Las que están presentes Comenten ahí, chiquillos Mándenle un saludo a su amigo Rodolfo Moya Que estamos transmitiendo acá por Los vamos a leer Los vamos a leer Antes que termine el programa No escriban nada malo Ni ninguna anécdota Oye Prohibida esa Oye, Rodolfo Hablemos de tu inicio Oh, y ahí me pongo a llorar también Bueno, lloramos Y trajimos pañuelos, ¿no? Nos trajimos pañuelos No, pero Hablemos un poquito De tu inicio, Rodolfo El Wikipedia, dice Ah El famoso Wikipedia Eso lo vamos a tener Ah, están haciendo trampa No, la sección del Wikipedia Que luego viene La vamos a hacer ahí con papel Vamos a ver qué tan verídico es Wikipedia Pero hablemos de tu inicio futbolístico Comenzaste a los 15 Debutaste a los 15 años Sí, pero yo empecé jugando primero en un equipo Cuando yo tenía como 6 años, 7 años Jugaba en un equipo que se llamaba Montemar Montemar Que era de Vistalmar arriba Ya, allá arriba Cerquita de las dunas Cerquita de las dunas Ya Después Nos fuimos al sur Porque mi papá trabajaba afuera Y llegamos Y me fui A Enami Club Deportivo Enami Que en ese tiempo Tenía vínculo con la empresa Codelco Ya Y fuimos un campeonato a Santa Inés Y yo salí goleador del campeonato Y ahí Julio Núñez Y la gente de Wander Bueno, la gente de Everton Y la gente de Wander Querían que yo me fuera A jugar por ellos Y elegimos Everton Por un tema de cercanía Porque el otro había que ir a la de Lejos Barro Desde Concona va al Paraíso Era mucha la distancia O sea, aquí a Centrán de San Roque Y en ese día Claro Entonces nosotros A mí me quedaba mucho más cerca Ir al Estadio Sausalito Tomás Y tenía que ir todos los días Desde Libertad Hasta el Estadio Ir y vuelta Todos los días Caminar, subir Pasar la laguna ¿No entré nada Acá en Espresos Viña? No Después empezó a jugar En los Espresos Viña Porque empezaron a pasar Las canchas Pero solamente para el entrenamiento Y después Como te digo Hice toda esa parte Toda mi infancia En Enami Everton Y en Everton Tuve la posibilidad De debutar a los 15 años ¿A los 15 años? A los 15 años ¿Cómo fue eso 15 años? ¿Cómo dicen que el deportista Profesional? Mi hija tiene 15 años Acá va a cumplir 15 años Profesional Profesional 15 años ¿Contra la Unión Española? La Unión Española 2-0 ¿Viste que sea o no? Sí ¿Viste que sea o no? Oye, ¿Contra la Unión Española? 15 años Una guagua Yo hoy día veo a mi hija Que tiene un 13-14 Son guagua Aquí está el registro Más joven ¿No decían que Millán? No, es que lo que pasa Hay un chico de Colo-Colo Que debutó a los 14 años Millán Claro Pero él debutó Y nunca más Ahora está jugando En... En Argentina, creo, ¿no? No, no, no Está jugando en San Antonio Unido En San... En La Pintana En La Pintana Y San Antonio Unido Está jugando a Millán Él debutó Y nunca más apareció Y después de él estoy yo Pero la diferencia Es que siempre digo yo Yo jugué Y nunca más paré Desde los 15 años Entonces Creo que ahí A lo mejor Hay una pequeña diferencia Porque hay muchos jugadores Que dicen No, yo fui profesional Porque a lo mejor Llegaron cadetes Lo pusieron en un par de partidos Pero profesional Hay 15 años, viejo 15 años Es un pendex Sí, pero... Tú tenías tu hija Dijiste que tu hija Tiene 15 años ¿Cómo la miras tú? Una guagua todavía El otro día Mi hija fue a jugar Juegan por Enami También Por Enami El equipo femenino de Enami Están yendo a jugar Un campeonato Una liga femma Aquí Por todo el interior Van a Quillota Calera Los Vilos van Y las muchachas Y mi hija me decía La más chica Que se nota Que andaba dolorida Porque se notaban los choques Con las niñas más adultas Y ella es guagua Pero tiene consideración Pero es que es fútbol El fútbol Todos quieren ganar Entonces Si Amansima son grandes Y si ya están En condiciones para jugar Es por algo Pero mis compañeros Yo me defendían Hector Rocco El Banana Salina El Ochoa Camilo Rosa Jaime Silva El Rolando Santerice Que era a mí Me adoraba Rolando Santerice Era jugador Sí, goleador Y me adoraba Y me cuidaba Siempre Me andaba jugando En esa época Cuando estaba Chocolatín Castillo También Melgar Y ahora el compañero Empieza con Castillo En ese tiempo Que descanse en paz Ya no está en este mundo Él siempre me decía Tenís que pegarle Así a la pelota Chocolatín Castillo Sí, gran valor Hoy también estuve En ese equipo de Everton Que debutaste Juan Carlos Copriva ¿O no? Sí, po Gómez Un 10 Gómez No me acuerdo ¿Y no estuviste Con Juanito Covarrubia También ahí? Con Juanito Covarrubia ¿Viste? ¿Y también Qué más estuvo ahí? Retamal Uno que era canoso Jugaba de 6 Melgar Melgar ¿Milton Melgar? Llegó de Antes Cuando yo no Pero yo me acuerdo Que estaba Ramiro Castillo Y Melgar No, no estaban Venían de ese mundial Venían del mundial Estaba Melgar Y después se fue Melgar Y llegó Castillo Fue una época Donde los extranjeros Lucieron mucho Acá en Chile Sí Porque me acuerdo Que Melgar Y Ramiro Castillo Estaban en Everton Y estaban jugando Las eliminatorias Para el mundial de USA Es que Melgar También era Permiso Adelante Melgar también era Era No, me gustan Esto a mí ¿Le gustan eso? Sí Soy más Bueno, el dueño Su parrilla Él hace lo que quiera Tiqui tiqui tí ¿Ah? Tiqui tiqui tí Con la parrilla Vamos ahí Oye Buena Te tocó justo Un grupito Donde debutaste Con varios cracks Sí Esa vez jugué En contra de Hugo Rubio ¿Ya? ¿Quién fue el que no hizo Los dos goles? Hugo Rubio El bueno sí Por el papá de Edu Tu papá Yo fui compañero Así que siempre El Rubio bueno Era tu papá Le decían Tú estuviste con Hugo Rubio Hijo Con el Edu En la conversa ¿Jugaste el partido Con el Edu? No ¿Dónde debutó Sánchez? No No, no estaba ¿Él era titular o Hugo Rubio? Sí Hugo Rubio Era titular Sí Bueno, yo ese tiempo Cuando él debutó Cuando me están nombrando Ese partido Yo fui en el tiempo Que a lo mejor Que desapareció un poco El fútbol Bueno, como te decía La selección sub-17 Debuté a los 14 años Llegué después de la selección De Rosenthal, Tapia, Neira La tercera del mundo Nosotros éramos La siguiente generación Fuimos la siguiente generación Llegamos Y... Claro, sub-17 Debuto Después me voy a Católica Me voy a Católica En el año 97 Segundo campeonato Del año 97 ¿Por qué número jugaste En Everton? Con el 9 ¿Con ese debutaste? Sí No, con el... Debuté con el 16, creo 16 Sí Y ese tiempo ¿Qué marca era la camiseta? Ulsport Ulsport ¿Te acuerdas de Ulsport? Sí, sí Hay unos guantes No, que llegó Ulsport Y vistió a casi todo Le faltó vestir a Colo Colo Y la 1 Así es Vistió a Wonder A La Serena A todos Ulsport A... Buena marca Buena marca Ahí con él Debutaste con la 16 Con la 16 Nervioso, ¿no? No dormí como en 3 días Bueno ¿Quién es el entrenador? Domingo Sorache Lo que hace que yo Domingo Lo tuve en cadete ¿Domingo Sorache? Claro Hoy día Domingo Sorache Gran formador de Wonder Sí Tiene todas las cadetes Ha sacado un montón De jugadores de Wonder Domingo Sorache Entonces él fue junto con Julio Núñez Me tenían ahí en cadete Y como el profe Domingo me había tenido Antes de asumir el plantel Ya Me había tenido su cargo Yo era goleador Y yo siempre era Era picu Entonces ya Pues profe ¿Cuándo me vas a hacer Entrenar con los muchachos? Y un día me acuerdo Que tenían un compromiso Amistoso Con una universidad Y estaban de asado Así que algunos jugadores No estaban en condiciones Para jugar Y me dicen Molleta ¿Querís jugar? Ven Y fui a jugar Y ganamos dos series Y hice los dos goles Mira Molleta Y ahí empecé a entrenar Empecé a entrenar Me llamaba a los entrenamientos Hasta que me dijo Ya amigo Para que ahí fue jugar Y así pues yo Todos los días lo decía Ya pues ¿Cuándo me va a tocar? ¿Cuándo me va a tocar? Hasta que me dijo Ya te toco Así va tú Así va tú Anda a decirle eso ahora Sí Pero es que también decían eso Yo por ejemplo Tenía 14 años Ya estaba en la sub-17 Ya jugaba con los juveniles Con 14 años Entonces ya ¿Está padrino alguien ahí en Everton? Así todos los chicos Que van subiendo Al primer equipo La padrina Algún futbolista Que ya viene con experiencia Bueno a mí Cuando yo llegué Con el que yo siempre me juntaba Y con el que hacía Todo el ejercicio Era con Rolando Santelice Ya Él era delantero Yo me fijaba Cómo él definía Me preocupaba De repente nos quedábamos Después de los entrenamientos Se quedaba conmigo Me decía Tenés que hacer esto Aunque trataba de hacer Lo contrario Para llegar Para poder jugar No Rola Un besito ¿Aprendiste la definición? No sí Ahí aprendí la definición Con el Rolando Santelice Hicimos pocos goles Pero 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 éramos elegantes De todo se aprende De todo se aprende No sí 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 Él sabe que es así Pero Pero tuve con varios jugadores Buenos Compartí Excelente Lo que pasa que Para nosotros El futbolista Es distinto el tema Porque nosotros No estamos con Alexis Sánchez Yo estoy con un compañero Más Ya Para mí El Alexis Y si él se equivoca Yo me voy a agarrar con él Así como me agarro Con Juan Pérez Con cualquiera Porque al final Estamos todos Poniendo el mismo esfuerzo Para Para lograr Un objetivo Entonces Para nosotros Más cuando te dicen Oye Y Jara Y Arturo Vidal Que yo A mí Por ejemplo Jara siempre me viene a ver Gonzalo Acá a la casa Y la gente ¿Cómo te haces así? Hola ¿Cómo estáis? Sí ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis Rolfo? No Ahí no No Bueno Hay confianza Hay confianza ¿No se han enojado? No 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 nos hemos Distanciado Por el tema Pero ni que te enojís Con cara Porque Sí No Pero no La verdad que Son pocas las veces Que me he enojado Y las veces que me he enojado Es porque me he sentido decepcionado Porque uno de repente Hace las cosas con cariño Y de repente Cuando uno pide de vuelta Pide lo mismo Y de repente Te decepcionas Nomás Y es mejor alejarse En vez de Seguir a lo mejor discutiendo O llevarse una mala onda Mejor te alejás Y después el tiempo Sana toda la herida Nomás Preguntaste en Everton Con reunión española ¿El resultado cuál fue? 2-0 en contra Con la 16 Con la 16 Y luego te fuiste a La Católica La Católica Vamos ahora hasta ahí Católica Hacemos un corte Porque se nos va rapidito Esta conversación rica Con una buena barría Y con el estilo culinario De Rodolfo Moya Pausa Y ya volvemos Con el tercer bloque Para hablar de Católica Para hablar de su paso Al extranjero Y luego la última parte Donde nos vamos con todo Lo íntimo Y lo que se viene Para Rodolfo Moya Corte Y ya volvemos En Farmacia Daniela Procuramos brindar A cada cliente Confianza y calidad En cada uno De nuestros servicios Ofreciendo siempre Las mejores alternativas En la importación De medicamentos Y recetario magistral Cumpliendo con los estándares De calidad Que exige La normativa vigente Estamos ubicados En Avenida Portugal 16 Metro UC Fono 22 22 29 69 Email Farmacia Daniela Arroba Gmail Punto com Horarios de atención Lunes a viernes De 9 a 14 30 Y de 15 30 A 19 30 Horas Desde 1990 La tradición Llegó Y está acá en Chile Son los González Todo en quesos Carnicería Congelado Lácteos La mejor atención Con los mejores precios En los González Sabe entregar Ya Vamos con esta parte Ya la última Donde te pregunté El tema ¿Por qué pensaste Llegar a concejal? ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Te llegó un pelotazo? ¿De verdad o no? Fue un cabezazo en el aire Y dijiste Quiero ser concejal ¿Qué te motivó? Mira yo conocí a Jaime Pizarro Y a Arturo Salá Tuve la fortuna Conocerlo Conocí a Jaime Pizarro Cuando estaba jugando En Católica Y conocí a Arturo Salá Cuando venía a ser Ministro de Deporte Con Ricardo Lago Sí Arturo Salá Asume Guachipato Y Jaime Pizarro Asume con Bachelet Después de ser Ministro de Deporte Jaime Pizarro Ya Entonces yo dije Yo quiero ser ellos Yo quiero ser Así como una vez dije Cuando era chico Dije quiero ser El cuarto jugador Después de Fabián Estai Quiero ser el cuarto jugador En llegar a los tres equipos grandes Y dije Voy a ser el tercero En llegar A ser Ministro Del Deporte Y ahí empecé a estudiar Empecé a mejorar Me gustó siempre Lo que es la Yo cuando chico Trabajé mucho Trabajaba Entonces para mí Hay cosas que En la vida No se pueden transar Por ejemplo Que los niños trabajen Yo tenía que estar trabajando Todo el día Mientras mis amigos Disfrutaban Tuve que Esforzarme mucho Para llegar a ser Un jugador profesional Entonces Siempre tuve como Ese afín Por el lado social Que yo decía Esto los niños No lo tienen que volver a pasar Los niños no tienen que trabajar Mi hija nunca van a trabajar Yo me voy a sacar La mugre Yo me voy a forzar Y siempre lo he dicho Cuando jugaba en Colo-Colo En entrevistas Me gustaría ser alcalde Con Con He hablado con el alcalde Con las personas Que me conocen bien Saben que Para mí Mi mayor aspiración Como persona hoy día Y profesional Es ser ministro Creo que tengo Capacidades Creo que tengo Los conocimientos Creo que tengo El carisma Y la estrategia Como para Poder mejorar Primero la comuna Después a lo mejor La región Y por qué no Mañana Mejorar cosas A nivel nacional Y por qué no internacional La verdad que Eso es lo que a mí me motiva Yo Si yo quisiera Estaría en mi casa Hoy día tranquilo Viviendo de la renta Es como se dice Pero no Llegué Estaba muy plana mi vida Y dije ¿Qué pasa con los sueños Que yo tenía? Así como en un momento Te dije que yo llegué A Colo-Colo Y se me acabaron Se me acabaron los sueños Ahora yo llegué Y dije ya Tengo mi vida hecha Jugador de fútbol Todos queremos tener La vida hecha Pero qué lata Se te va a hacer aburrida Desde aquí para adelante Tenís 32 años Te quedas más de la mitad De tu vida Entonces algo tienes que hacer Entonces ¿Qué es lo que hice? Escribí mi agencia de publicidad Vendí un departamento Compré un camión Compré máquinas Compré Arreglé la oficina Tengo una persona Y le empezamos a dar un proyecto Que a lo mejor Yo a lo mejor Muchas personas te dicen Pero Rodolfo No te arriesgués con tu plata Arregláte con otra plata Y le digo Pero no Son mis cosas Son mis negocios Y yo no quiero Deberle un peso a nadie Y lo que me gane Me lo gano para vivir Entonces ¿Y qué crees tú Que le puede cambiar la cara Rodolfo Moya A Concon? Al ser concejal Yo creo que Concon Es una comuna Hermosa Que ha crecido mucho Yo creo que Concon hay que mejorarlo Concon Creo que Si bien Ha tenido siempre El apoyo Y el crecimiento Aquí Primero geográfico Estamos al lado de Viña Estamos al lado De Valparaíso Estamos en una zona Que ya somos El último lugar En poblarnos Porque ya viene poblado Valparaíso Viña Y Concon Siendo lo más cercano Es lo que se está Poblando desde aquí Para allá Pero creo que Por ejemplo Falta una mejor atención En lo que En nuestro servicio Salud pública No falta una mejor atención Por el lado De los médicos Ni las personas Que trabajan allá Sino que Faltan recursos Falta general instancia A lo mejor Algunos convenios Con universidades Porque las universidades Te mandan alumnos en práctica Y a lo mejor Esos alumnos en práctica Podrían ayudar Podrían tener una mano Entonces creo que Una cosa de gestionar Y tener la capacidad De gestionar Porque creo que Hoy día Ya Si a lo mejor Antes se podían hacer Cosas a nivel Comunal O a nivel De junta de vecinos Solamente con la Con la intención Hoy día creo que Aparte de tener la intención También tienes que tener Educación Y tienes que tener Conocimientos básicos Como para emprender Lo que es un proyecto De verdad En cuanto a la seguridad Concon hoy día Está pasando Un tema súper delicado Los portonazos Ya están llegando acá Están robando a la gente Afortunadamente Nunca han pasado A lo mejor Más allá de un robo Y estamos lejos Y hay un lujo Creo de No quiero ni decir La palabra Pero a lo mejor Que alguna vez Le pase algo A tus niños Algunos de tus familiares Eso no hay que permitir Claro Entonces no podemos llegar A eso Entonces tenemos Que ya empezar A poner mano dura Creo que tiene que haber Un mejor sistema De seguridad A nivel comunal Creo que Concon tiene recursos Concon genera los recursos Como para Para crear Varios proyectos En los cuales Concon se puede Autofinanciar Y eso está también Como digo El tema de la seguridad El tema de la salud pública El tema del deporte Hoy día toda la gente Está haciendo deporte En todos lados Tenemos una de las mejores Costas del país Y del mundo Y no es posible Que cuando vamos corriendo Tengamos la posibilidad Y la probabilidad Que nos puedan atropellar Yo he visto a personas Que han estado atropelladas Yo las he salvado He llamado a la ambulancia Porque hay personas Que están entretando En el borde costero Porque los micreros No respetan El sistema que tenemos De transporte No respetan Los pasajeros Las veredas de costa Son muy pequeñas Las veredas de costa Son muy pequeñas Y si tú te vas Pucha, aquí mismo Hoy día está el tema De este sector Colmo Sector Fuertaguayo Que es un sector nuevo En el cual hoy día Todavía no está urbanizado Entonces hay mil cosas Que las personas Hoy día se vinieron A vivir por acá Por un tema De a lo mejor Primero por un Por cambiar un aire Por venirse al campo Pero las personas Hoy día ya están haciendo Su vida acá en Fuertaguayo Entonces ya hay una cosa Que es de mayor necesidad Ya las cosas Que en un momento Pasaron a ser como un capricho Y ya pasaron a ser una necesidad Y hay que solucionarlas rápido Tienen que tener rápido Un sistema urbano Cosa que las personas Pueden tener agua Luz Y todo lo que Todo lo que hace Que la comuna Siga creciendo Y las personas También se sientan cómodas ¿Y qué te dice La familia al respecto? Los cercanos ¿Qué te dice la familia Por el hecho De tomar esta decisión? Lo mismo que me dijiste Tú al principio ¿Qué le pegó en la cabeza? Pero La mamá en este caso No, es que lo que pasa Es que mis papás Mis amigos Me conocen de toda la vida Yo siempre me he juntado Con la misma gente Disfruto con los mismos Voy a todos lados Con los mismos Llevo a un compro Eso digo yo Conozco todos los barrios Porque en todos lados Tengo amigos Yo me he criado Con la misma gente Estando en la selección chilena Yo venía en micro Al supermercado Andaba en colectivo Me bajaba de mi auto Me subía la micro Vengo a todas las canchas Entonces Llego a Bosque Montemar Cuando voy al colegio A mis niñas Llego a todos los sectores De Concon Creo que soy una De las personas Más tan versal Entonces Las personas Saben Que es lo que a mí me gusta Saben Que es lo que yo quiero Concon Saben Lo que me gustaría Que mejore Y que es mejor Que a lo mejor Una persona destacada En el deporte Una persona Que tiene creibilidad Una persona Que tiene el cariño De la gente Y que tiene Lo que Insisto Los conocimientos Para realizar Buenas obras En Concon Tiene que realizar Y la gente Me cree Sabe el esfuerzo Que hice Para llegar a donde estoy Hoy día Desde lo que te dije Siempre fui trabajador Me esforcé Estudié Me he caído Me he parado Y si me vuelvo a caer Me voy a volver a levantar Y en eso no tengo problema Y sobre todo Cuando tenía el respaldo De tu mamá De tu papá De tu papá Lamentablemente Hoy día no está Pero de tu familia De tus amigos más cercanos Uno le da para adelante Porque sabe que si equivocan Van a estar ellos Para cobijarte Así que Siempre la verdad Que le agradezco A todos mis amigos A mi hermana A mi hermano A la gente que me conoce Todo el cariño Que me entrega La verdad que mis amigos Después de haberme retirado Del fútbol Me acogieron bien Aquí en la zona Siendo que siempre fui acá Pero hay que volver a adaptarse Y hoy día tengo un grupo De amigos maravillosos Así que le mando un saludo A todos ellos Nombrarlos uno por uno Bueno igual son poquitos Son así que Pero ellos saben Quienes son Saben quienes son Mis amigos verdaderos Saben que son los que me guardan Los que me cuidan Y a los que yo también Quiero y cuido Muchas gracias Rodolfo Moya Te quiero agradecer La oportunidad nuevamente Que nos dices este tiempo Para conversar contigo Porque es muy necesario saber Qué es Qué fue Y qué es De un personaje En este caso El fútbol como tuyo Y ahora Prendiendo un nuevo rumbo En el tema De la política Y que te vaya bien Todo el éxito del mundo Gracias De las elecciones Que ya se nos vienen Sí, gracias Mandarle un saludo A mis hijas Agustina Josefa Que son mi motor de vía A mi familia A mi amigo Que lo había dicho recién Pero mandar un mensaje A la gente de Concon Que Que vaya a votar El día 23 Quizá a lo mejor Algunos No soy del gusto político De ellos Ya sea por el color Ya sea porque Por la forma de pensar Porque ellos quieren Otras cosas Tienen otras necesidades Pero sí les pido Que vayan a votar Creo que hoy día La política chilena Está pasando Por un mal momento En el que creo Que muchas personas Que hoy día No estamos postulando Es porque creemos Que podemos mejorar la comuna Yo tengo la completa convicción Y me siento apoyado Por la gente Así que Esperar que Que podamos salir elegidos Porque como te digo Yo tengo un proyecto Para Para el país Y espero poder En algún momento hacerlo Así como yo ya Como A los 12 años dije Que iba a llegar A los 3 equipos grandes Y a la selección chilena Y lo hice Hoy día digo Que a los 55 60 años Tengo que estar Ya tomando decisiones Las mejores decisiones Para el país Muy bien A esa cámara Y a esa cámara Esto fue la conversación Con Rodolfo Moya Gracias por la invitación Lo encontramos En el otro capítulo Que tengan una bonita semana Pásenlo bonito Con responsabilidad Y quiéranse mucho Feliz 18 Abrazo Que estén muy bien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video